Música ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José Y como siempre saben que me da muchísimo gusto tenerlos una semana de nuevo aquí en este nuestro canal Pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre peinados y cuáles van a ser los peinados que van a estar más en tendencia O que se van a estar utilizando o que son más recomendados para el año 2017 También si tú quieres saber cuál es el peinado que va más acorde a tu forma de cara y tu tipo de cabello Tengo un video que te lo voy a dejar por aquí arriba en una etiqueta para que veas y lo cheques Que es cómo identificar tu tipo de rostro Así que ya tienes información sobre cuál es el peinado que más te va Realmente no hay un peinado en el 2017 que te digamos o que todo el mundo te va a decir que es obligatorio que tienes que utilizar La verdad es que no, tú puedes utilizar el peinado que tú más quieras Pero la única diferencia es que los peinados que van a estar más en tendencia durante este año 2017 Van a ser todos aquellos que tú les vas a ver a tus celebridades favoritas Como muchos de ustedes recordarán durante el año pasado 2016 Los peinados más utilizados eran los que eran demasiado cortos o que iban en un desvanecido casi que de la 0 a la número 2 Así como estuvo muy de moda llevar el corte fake, el undercoat o ese tipo de cortes que eran bastante cortos Este año se está apostando por todo lo contrario que es llevar el cabello muchísimo más largo de lo que lo llevamos el año pasado Este año la tendencia en cuanto a cortes cambió radicalmente porque ahora se van a llevar como te digo el cabello largo Pero de igual manera una tendencia no muere tan radical de un año para otro Así que durante lo largo de este año vamos a seguir viendo ese tipo de peinados Como lo que son los peinados que van en desvanecido, los fake, los undercoat y los taper Ahora sí después de esta breve introducción vamos con el peinado número 1 que va a estar en tendencia durante este año Se va a mantener la misma tendencia del año pasado que van a ser todos aquellos peinados que vayan rapados por la parte de los costados Pero diferencia o una ligera diferencia a comparación del año pasado es que antes el cabello de la parte superior se utilizaba bastante corto Ahora se apuesta porque el cabello sea un poquito más largo y tenga un poquito más de textura o un poco más de volumen jugando con diferentes tipos de peinados Pero que de igual manera se respete el corto de los costados de nuestra cabeza Así que si tú fuiste amante o amaste este peinado durante todo el año y siempre lo tuviste Pues créeme que durante este año también lo vas a poder utilizar Pero yo te recomiendo que un poquito más largo de la parte superior de nuestra cabeza Para que así de esta manera tu cabello se vea como más juego, con más textura y con más volumen Otro punto también muy importante y que vamos a dejar totalmente de lado y la vamos a olvidar por completo Va a ser la raya marcada en la división del largo y el corto de nuestro cabello Como les digo este estilo o esta raya se va a dejar de lado No es recomendable ya ni que sea ni poco visible ni que sea muy discreta La verdad déjala completamente de lado porque ya no se va a utilizar para nada Ahora en cuanto a los peinados y al igual que la moda en cuanto a ropa también regresan los 90 En cuanto a ropa ustedes le dan testigos de que han regresado las frentas que están desteñidas Las frentas con colores o con estapados Y en cuanto a calzado los tenis adidas Superstar que también eran bastante noventeros Pero así en cuanto a la ropa y los tenis de los 90 también tenemos de vuelta los peinados de los 90 Que va a ser este peinado ligeramente corto pero que va a lucir bastante relajado Que no le vas a tener que meter cera ni gel Únicamente lo vas a utilizar con laca para el cabello para que de esta manera se vea muchísimo más natural En cuanto a este tipo de peinados referentes de los 90 Vas a encontrar una infinidad completamente diferente en cuanto a estilos para que puedas llevar en tu peinado Puede ir tanto como en despeinado, del librito, como para atrás, para un lado De verdad hay una infinidad de peinados por los cuales tu puedes optar Pero te recuerdo que la finalidad en cuanto a este tipo de peinado y de tendencia Es que no lo utilices o que no exageres de geles o de ceras o de pastas o de cualquier otro tipo de producto Sino únicamente de laca para el cabello lo cual le va a dar como te menciono Un efecto muchísimo más natural y es lo que se busca en este año 2017 Ya que a diferencia de otros años o en especial el pasado se buscaba un peinado perfecto, impecable Donde pareciera que ni un solo cabello se te podía mover Aquí es todo lo contrario y se busca con un peinado bastante despeinado, relajado Donde no te importa tanto como busca tu peinado La siguiente tendencia para el cabello son todos aquellos peinados con el cabello largo Es una tendencia la cual va a dividir a dos públicos Tanto los que la van a amar como los que la van a odiar En esta tendencia de cabello largo se manejan dos variantes La primera que es de cabello completamente largo O por lo menos con un máximo de largo que te llegue hasta los hombros Y la segunda es un largo en la cual te cubre por lo menos las orejas La verdad esta tendencia a mi me gusta muchísimo Porque ya eran por lo menos unos dos o tres años consecutivos En los cuales se está utilizando bastante la tendencia de llevar el cabello muy muy corto Así que si tú eres a alguien a quien le gusta probar cosas nuevas y diferentes ¿Por qué no? Puedes probar tener tu cabello más largo de lo que siempre lo has tenido También en cuanto a los peinados de cabello largo Puedes optar por una gran variedad de ellos Puedes utilizarlo con el cabello recogido de manera de un mampón Puedes peinarlo de lado, para atrás, compartido en medio Dejar solamente caer el cabello De verdad puedes hacer uso de varios peinados Los cuales te van a ver excelentes Si es que tú decides tener el cabello largo Y si tú ya tienes el cabello largo Lúcelo porque este es tu baño Y no sabemos hasta cuando más te va a dejar de utilizar este tipo de peinado Ahora en cuanto a tintes para el cabello masculino Este año también se viene cañón Y con mucha fuerza Los peinados que son como aplatinados o grises De verdad ese tipo de color de peinado Lo vamos a estar viendo muchísimo Al igual que los peinados en colores pasteles Como puede ser morado o rosa Vaya que se va a utilizar muchísimo Solo una pequeña recomendación Para todos aquellos que le quieran añadir tinta a su cabello De colores platinados o grises o blancos Es que ustedes tengan su cabello corto La verdad este tipo de tendencia no va para nada con aquellos que tengan el cabello largo Que por otro lado si ustedes son de cabello largo Y quieren teñir su cabello Lo más recomendable es que lo hagan añadiendo unas pequeñas luces Para que se vea bastante discreto su peinado Pero bueno loco Estos fueron todos los peinados que se van a estar utilizando Durante este año 2017 Déjenme saber aquí abajo en los comentarios Cuales les gustaron o cuales piensan utilizar a lo largo de este año También si quieren estar actualizados En cuanto a otros temas de tendencias de moda para caballeros Les sugiero que me sigan en todas mis redes sociales Y que les van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla Y eso es todo por el video de hoy locos Y recuerda suscribirte para más estilo y más videos Aquí en JR Style Nos vemos